Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar a cómo usar la herramienta Multicute Son tips, secretos, trucos, como le puedan ustedes llamar Lo más común que pueden hacer con Multicute es, por ejemplo, ustedes tienen así el objeto Seleccionan el modo objeto Y van a Mesh Tool y pueden dar clic a Multicute Otra forma es, seleccionan el objeto, presionan Shift y clic izquierdo, perdón, clic derecho y Multicute Seleccionan La forma más sencilla que habrán visto es, dan un clic en una parte, otro clic y corta a todo el objeto Si le dan ahora un clic aquí al vértice, se genera un vértice Y si le damos clic acá, podemos cortar acá y si vamos subiendo sin soltar el botón del clic Podemos arrastrar a un porcentaje el cual deseamos Ya con respecto a este punto que sería el cero por ciento Si me acerco, cero por ciento, presiono Enter y se queda ahí la línea de corte Pero no está cortando atrás Ahora, el Multicute sirve, control Z Cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer tipo un loop alrededor de un objeto Presionan la tecla Control Y cuando se aproximan dentro del objeto, ven lo que pasa Aparece un loop y hay porcentajes que están apareciendo Si se dan cuenta, el cero o prácticamente el cien por ciento está ahí arriba El cincuenta por ciento hace referencia a la mitad, al cien ahí arriba Y de la mitad al cincuenta hace referencia aquí, al cero Entonces, si ustedes quieren hacer más exacto, presionan la tecla Shift con el Control Ahora presiona un Shift y va a saltar Va a saltar el loop de sesenta unidades, cincuenta, sesenta, así, ¿no? Setenta, ochenta, noventa, cien, ¿no? Eso es porque estoy presionando la tecla Control más el Shift Pero si suelto el Shift, se hace secuencial Por ejemplo, si me piden que yo corte, no al cincuenta por ciento, ¿no? Me piden que yo corte un poquito más abajo de la mitad Le doy clic, un cuarenta por ciento del objeto estaría cortado Ya, sería a un cuarenta por ciento Pueden ver acá, en la vista, está horizontal Bien, eso sería una de las formas O uno de los secretos, ¿no? Que tiene el Multicute Porque hay personas, pues, que no usan el Control o el Shift Simplemente han hecho cortes así Y han atravesado todo un bloque O simplemente han dado clic en una parte Y luego dan clic a la otra parte Para trazar líneas Ya, en Multicute también te puede servir con la tecla Control Para hacer loops, ¿no, sí? O Control, Shift Y puedes hacer loops más precisos, por así decir En cantidad de porcentajes Bien, eso sería todo el pequeño video de hoy Cómo usar la herramienta Multicute Como usar la herramienta Multicute Gracias por ver el video.